Hola a todos, hoy voy a haceros una ensalada de escarola. Los ingredientes son escarola ya lavada, partida y bien escurrida, un ajo, sal, aceitunas negras, cominos, tomates enteros naturales, vinagre y aceite. Lo primero que vamos a hacer es machacar el ajo. Os acordáis del truco que ya os dije, le dais un golpecito al ajo y se pela perfectamente. ¿Veis? Perfectamente. El ajo tiene que quedar bien machacado. Si el comino no lo tenéis molido e iréis en grano, le añadís en este momento una cucharadita o a gusto de comino. Yo como lo tengo molido, voy a esperar un poquito a machacar bien el ajo. Como ya está bien molido, ¿veis? Añadimos el comino. Más o menos esta cantidad, a gusto. Machacamos. Un poquito. Cuando ya está todo bien machacado, le añadís en el machacado, añadís el aceite. Un poquito de aceite. Un poquito de vinagre. Y lo batís todo. Que se mezcle bien todo el aceite, el vinagre, el ajo y el comino. Y esto se lo añadimos a la escarola. ¿Veis? Queda como una salsita espesa. Entonces todo esto se lo añadimos bien. A la escarola. Le echamos un poquito de sal. Y ahora, el secreto para que quede buena la escarola es que esté bien untada todas las hojas de escarola con la salsa. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es moverlo todo bien. Y ahora, por último, le añadimos el tomate. Muy bien. Añadimos los tomates. Si están en trozos pequeñitos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. lo mezclamos todo bien para que se imprende todo del sabor, tanto de los tomates como del majao que hemos hecho de ajo y comino y lo último, añadimos unas aceitunitas para decorar nuestra ensalada bueno, ya tenemos hecha nuestra ensalada de escarola solo nos queda servirla en una ensaladera bonita y nada, que os guste si os ha gustado la receta no dudaréis en hacerme vuestros comentarios en darle al te gusta y en suscribiros a mi canal hasta pronto